La mía ragazza el fio, quiero escuchar, su lera es fuera del hospital. Su su vestido bien, su viso estando, piange coce de rugiada. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es todo el mundo. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría. La mía ragazza es la fría, es calda y limpia, la mía ragazza es la fría.